¡Suscríbete al canal! 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 de todos sus dados colocados al inicio de tu turno. Ah, bueno, da un poco igual, ¿no? Da un poco igual que lo reduzca, porque no va a desaparecer. Si le pones un dado de uno, ¿qué pasa? Vale, voy a cargarme a este. Ya no tengo armadura. Le baja el valor, ¿no? No, tenemos que haber puesto... Bueno, da igual, si no iba a matar, le transformo a este turno. Me comeré tres. Ha muerto. Ya está, hemos terminado esta zona. Cuatro de oro. ¿A ver qué puedo comprar con cuatro de oro en las bendiciones estas? Consigue quince puntos de armadura, pierde cinco de salud. Tira de nuevo los dados que están en tu reserva de dados. Cinco cargas. Mato a un enemigo al azar. Uh, tres cargas además. Duplica los dados que hay en tu reserva de dados. Uf, estos dos son muy buenos. Conseguir quince armadura a cambio de cinco de salud. Yo creo que esto es bueno, ¿eh? Aunque venía a campamento. Igual el campamento me recargaba todo. Ah, mira, perfecto. Eh, la vida. Nueva habilidad. Uh, encendedor. Supongo que tengo que meter un dado de más cinco. Añade tres dados de fuego adicionales a tu reserva de dados para el siguiente turno. Es bueno esto. Uh, me puedo curar. Qué bueno. Tres de armadura. Ah, amigo. Aquí tenemos la forma de recuperar armadura y recuperar vida. O sea, son muy buenos los dos. Solo que esto es un más seis. Igual me renta más este, ¿eh? Si me tuve más cinco me da tres dados en el siguiente turno. Es bastante, ¿eh? ¿Esto qué es? Compra bendiciones utilizando maneras de oro. Bueno, puedo. A ver, el camino más fácil sería derecha, derecha, abajo, abajo, ¿no? No tengo dinero para comprar nada, pero vamos a verlas. Todos los dados que hay en ese momento en tu reserva de dados se transforman en dados de naturaleza, ¿vale? Mi salón máximo aumenta dos puntos. Uh, recuperar diez de vida. Todas tus habilidades utilizadas vuelven a estar disponibles. Qué bueno, tío. No puedo llevarme nada. Vale, tú pegas de cuatro, no tienes habilidades. ¿Tú qué tienes? Te inflige daño cuando usas una habilidad igual al valor de todos los dados colocados sobre este enemigo. Tiene tres dados, por lo cual no puedo utilizar nada ahí, ¿no? Pero le puedo matar. ¡Ah! No puedo matarle. O sea, no puedo matarle sin sufrir daño. Me hará seis de daño. A este tampoco le puedo matar. Qué hijo de puta. A ver. No puedo matar ninguno de los dos. Entonces, si yo cambio este dado o lo subo de valor, me comeré seis de daño, ¿no? Pero si intento colocar dados y dejarles vivos a los dos, también me comeré seis. Cuatro y dos son seis. Me he comido seis. Pero ya le puedo matar. Ok. Te puedo matar, ¿no? Sí, te puedo matar. Bien. Busque siniestro. Nivel tres de doce. Joder. Voy a poder llegar al nivel máximo. ¿Sabes que estaría bien? Que el juego fuese un pelín más rápido. Creo que el juego debería ser un pelín más rápido. Elimina uno de sus dados colocados en el turno enemigo. O sea, si le coloco un dado y le dejo vivo, lo va a eliminar. Hostia, chaval. Otra vez este pavo, tío. No le puedo matar otra vez. Es que me dan dados bajo. Oye, esto es una putada, ¿eh? Esto te ha hecho propósito. Cuando sale este enemigo con esta habilidad, me dan dados bajos. Esto te ha hecho propósito. ¿Qué? Parece que este ha hecho propósito, ¿verdad? Me ha pasado dos veces lo mismo con el mismo enemigo. Vale, me como tres. Creo que no le puedo matar. Así que voy a intentar conseguir... No le puedo matar. Qué gracia, ¿no? No, sí que le puedo matar. No. Sí, le puedo matar. Joder. No, lo he colocado mal. Por colocarnos rápido. Vale, no los puedes cambiar de posición. Perdón. Perdón, estoy aprendiendo todavía. La he liado ahí bastante, ¿eh? Vale, 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 vale. Si los colocas ya no los puedes quitar. Hay que colocarlos bien a la primera. Ok. Voy aprendiendo. Mercader. Eh... Lo que sería, entonces... Aquí podríamos curarnos. Derecha, abajo, abajo, derecha, ¿no? Sí. Y campamento. Tira un dado de naturaleza por cada tres dados de valor cuatro que utilices. Recuperar un punto de salud después de usar un dado de valor cinco. Uh, son muy buenas las dos. Dados extra siempre es muy bueno, ¿eh? Tiras un dado de naturaleza por cada tres dados de valor cuatro que utilices. Joder, son muy buenos los dos. Pero creo que voy a llevarme la curación. Su ataque ignora mi armadura. A ver, puedo matar a este tío. Valor cuatro. Valor cuatro. Vale. Otra de daño. Vale. Deberías morir, ¿no? Ahí está, curación. Me cura un poquito. Abajo. Ganas muy poco oro, ¿no? El oro te lo dan en cuenta gotas. ¿Este tío qué hace? Destruye todos los dados con valor cinco de tu reserva de dados cuando colocas un dado sobre este enemigo. Vale. Tengo ningún valor por encima de cinco, solo este. Así que coloco este, coloco este y coloco este. Voy a chuparla, cabrón. Bueno, no estoy ganando vida. Ah, después utilicé un dado de valor cinco. Ok, no superior a cinco, sino de cinco en concreto. Este, por ejemplo, ¿no? Pum, pum. Y este. Pum. Ahí me he curado. Vale. En mi mente era superior a cinco, pero no, es cinco en concreto. Vale. ¿Qué me ofreces? Doce de salud, seis de armadura, tres monas de oro. ¿Me pillo la armadura? O el oro. Voy a darme el oro. Venga, voy a arriesgar con el oro. Anda. Un dado de fuego, de hielo, de vacío, de fuego. Es lo que más utilizo, ¿no? Hostia, son dos enemigos. Vale. Triple enemigo. Vaya donde vaya. Bendiciones utilizadas monas de oro. Derecha, derecha. O artefactos. Yo creo artefactos mejor. Artefactos yo creo que es lo más útil. Bueno, las bendiciones son muy buenas. Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Congenar los dos habilidades en el inicio del turno. ¿Y tú? Descrito los dados con valor cinco en tu reserva de dados cuando colocas un dado sobre este enemigo. Bueno, no le puedo matar. No le puedo matar, tío. Claro, esto no lo puedo utilizar. Oh, qué perro. ¿Voy a morir aquí o qué? Me está pegando una paliza. A ver, puedo matar uno de estos, pero esto me ha pegado de ocho. Es demasiado daño, ¿no? No, no me va a pegar. Ah, vale. Se va a destruir, autodestruir y pegarme con la autodestrucción. Vale, 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 vale. Por lo cual puedo ir poniendo dados aquí. Destruye todas las dos con valor cinco. Entonces, ¿qué sería lo más último? ¿Podríamos romper alguno de estos? No, es que tengo dados de valor uno. Eso es una basura, tío. ¿Esto qué era? ¿Cómo podemos hacer esto? Tengo que ir poniendo aquí, yo creo. Hay que gestionar muy bien esto. Vale, voy a poner uno ahí. Y... Dado de dos. Y dado de uno no puedo, ¿no? Bueno, aquí. Ya estaría. No puedo poner nada más. Es muy bueno el encendedor, ¿eh? Bastante útil. Te puedo reventar. De hecho, sí. Porque en mi centro de turno se baja a serio y se autodestruye, ¿no? ¿Puedo matar a dos enemigos? Vale, podríamos poner uno de dos y uno de cuatro. Perfecto. Vale, este está muerto. Me quedan cuatro dados. ¿Puedo matar a este tío? ¿O puedo matar a este? Me van a hacer los dos tres de daño. Así que, ¿qué más da, no? Además, me curo. ¡Pum! ¡Ay, es verdad! Bueno, iba a pasar de todas formas. Si ponía el de cinco... Si ponía el dado de seis, me rompía los otros cinco. O sea, que iba a pasar igualmente. Tenía que haber matado a este primero. Buena, Herrier. Muy buena, crack. Ahora sí. Ahora sí te puedo matar, ¿no? No puedo poner eso ahí. Dios, qué paliza me han dado, ¿eh? A ver si consigo dados de cinco. No. ¡Guau! Lidiar contra tres enemigos es muy duro. Tengo once monedas. Puedo comprar muchas cosas. Tirar un dado de hielo que comienzo cada batalla. No está mal. Un dado de hielo por cada cinco dados de fuego que utilices. Un uno de armadura por cada seis dados que uses. Un dado de hielo en un enemigo al azar en el inicio de cada batalla. Vale, me gustaría este. Y un dado de hielo. Vale. Más dados mejor para poder enfrentar a más enemigos, ¿no? Ok. Vale, tenemos a ese pendejo. Podemos matar a este. Espérate, ¿tú qué hacías? Congelabas una habilidad, ¿no? Congelabas tus habilidades cuando colabas un dado sobre este enemigo y tú... Vale, contador. Ok, esto por aquí, esto por aquí. Vale, ni tan mal, tío. Es que ni tan mal. Un dado de naturaleza de coste dos. Ya lo hemos usado, no pasa nada. Y podemos poner aquí... Esto y esto, ¿no? Tiene que haber utilizado esto primero aquí, quizá. Vale, no importa. Vale, perfecto. No hemos recibido nada de daño. Me das dados de cinco, porfa. Y así me curo. Mira, un dado de cinco, fantástico. Me curo un poquito. Mira. Lo he jugado mal, porque había que utilizar primero la habilidad y luego congelarla. Pero bueno. Voy aprendiendo. Nivel seis. Vamos por la mitad de la manmorra. No está mal. Joder. Enemigos de tres. Aquí mismo, no sé. Vale, que se autodestruye. Este tío, ¿qué hace? Destruyes un dado delatorio de tu reserva de dados cuando colocas un dado sobre este enemigo. O sea, si pongo un dado, me destruye el otro, ¿no? Y tú con esa una habilidad cuando colocas un dado sobre este enemigo. Vale, no es tan difícil este enemigo, parece. ¿Puedo gastar los dos dados aquí? Bien. Vamos a poner el dado de seis en algún lado. Aquí, por ejemplo. Vamos matando a este. Bien. Vale. Creo que está bien esto, ¿eh? Esto hay que subirlo de valor. Tú me congelas una de mis habilidades. Hay que matar a este, ¿vale? Entonces esto hay que subirlo de valor. Bien. Cuatro. Esto me da más dados. ¿Le puedo matar? Es que si le mato, este va a reventar. ¿No? Me como tres. Me voy a comerme tres. Vale, dados de cinco. Espérate, vamos a gastar esto primero. Estoy buscando dados de coste seis. De cinco. Dados de coste cinco, perdón. Vale, ni tan mal. Poder utilizar más dados o crear más dados al principio y tal es muy bueno. Vamos por aquí. A ver si puedo comprar algo. Consigues un punto de armadura por cada enemigo del encuentro. No es malo. 15 puntos de armadura. Congela un enemigo al azar. No se activará este turno. Todos los dados que hay en tu reserva de dados en ese momento se transforman en dados de hielo. No me gusta nada. Me gusta el de la armadura, pero bueno. Vale, a ver hasta dónde llegamos. Tenemos la mitad de la vida. Otra vez tú. Qué pesado. Toma los dados a él. Fantástico. Destruyes un dado en la teoría de tu reserva de dados cuando colgas un dado sobre este enemigo. Vale, hagamos esto y... No, esto no se puede poner. No puedo poner eso ahí. Vale, me como dos solo. No es tan terrible. No tengo ninguno de coste 5. A ver. A ver si lo conseguimos. No me da ninguno de coste 5 la madre que te parió. A ver. No hay forma, eh. Qué mal RNG, joder. Bien. ¿Nos reparamos la armadura en el campamento? Si de armadura... No, yo creo que lo mejor será curarnos. Vale. Oportunidad ardiente. ¿Qué es esto? ¿Mejora algo o algo? Añar 3 dados a las adicionales a tu reserva de dados para el siguiente turno. Gambito de fuego salvaje. Oportunidad ardiente. Pero es el mismo icono, ¿no? Ah, no. Mentira. Es distinto. 3 puntos de armadura no estaría mal. Pero es mucho de los dados. Tirar 3 dados de fuego. Furia de fuego es lo mismo que esto. Ah, esos son dados al azar. Es un solo de fuego. Vale. Prefiero este, en verdad. Este es igual que este, eh. Los son de fuego y son al azar. Mercader. Tira un dado de oscuridad al comienzo de cada batalla si tienes 0 puntos de armadura. Recupera 3 puntos de vida al inicio de cada encuentro con el mercader de artefactos. Un dado extra de oscuridad a tu reserva de dados para el siguiente turno después de matar a un enemigo. Un dado sagrado de valor 1 al comienzo de cada batalla. Este. Está muy bien. Es un dado extra sobre un enemigo. Sagrado. Vale, tiene algo especial el hecho de que el dado sea sagrado. El contador se lo usa 0. Vale, cuando llega a 0 el enemigo se autodestruye. Ah, este es como el de hielo, ¿no? Y tú pegas 6. Joder, la madre que te parió, ¿no? No tengo dados de ningún tipo de este tío. Uh, durísimo eso, eh. ¿Cómo que es igual? Ah, no, no. Es igual de qué. Vale, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué ha pasado? Ah, hostias. Es cada vez que utilizas un dado se... Vale, vale, ok. Creí que era como el anterior. He leído mal. Lo siento mucho. ¿Mayor que 3? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo poner nada? Espérate, un momento. ¿Qué está pasando? Más 3. Igual no entiendo nada. ¿No puedo poner cualquier tipo de dado ahí? ¿Qué significa ser más 3? Ah, tiene que ser igual a 3. En serio, no tengo ningún dado. Tiene que ser dados de 3, concretamente. Hostia, qué duro, ¿no? Tiene que ser dados de 3 exacto. Oh. Vale, la cosa se empieza a complicar muchísimo. Cuando utilizas una habilidad. ¿Qué es esto? Inflige envenenamiento a un dado de tu reserva de dados en el turno. Los dados de envenenados te infligen daño al igual a su valor cuando se utilizan. Vale, si no quiero utilizarlo, ¿qué? Invoco a un nuevo enemigo cuando muere otro enemigo. ¡Qué hijo de puta! Perdón, ¿eh? Qué hijo de puta. Estoy muy jodido ahora mismo. Tengo que matar a este antes de matar a este. Y no puedo utilizar habilidades, porque si no, me revientas, te pago. Vale, pues tenemos un 4. Si utilizo la habilidad, este me va a reventar la cara. No tengo verde. No tengo violeta. Qué duro, cabrón. Y a este le podría matar fácilmente, pero... Tengo que utilizar una habilidad, lo siento. ¿Cuál utilizo? Este de 2, aunque me coma 2. Vale. Te puedo matar. Verde y violeta. Pam, pam. Sí, te puedo matar. Ok. Es una de 4. Tiene que ser igual a 5. Oh, qué jodido, tío. Tienen que ser dos dados iguales. Hostia, qué cabrones. Qué cabrones. ¿Quién ha hecho esta... Esto es muy jodido. Esto no puedes ponerlo en un juego de RNG. Cada vez te le puedo matar, ¿sabes? Pero es que va a invocar a otro. Podría subirlo de nivel... O sea, podría subir de nivel dado sagrado buscando el 5. Pero va a reventar este tío. O sea, ahora voy a comerme 9. Es una fumada, tío. Ah, y si no me tocan dados de 5 no puedo matarle tampoco. ¿Ves? Tiene que ser de 5. Y si hago así, este tío va a reventar y morir. Va a invocar a otro bicho. Nah, he perdido, he perdido. Invoca a otro, ¿no? Y así todo el rato. Nah, no puedo hacer nada. Venga ya, tío. Venga. Hemos desbloqueado al nigromante. Lo de dados iguales es una jodienda brutal. Ahí se han pasado, ¿eh? A ver. Tira dos dados al azar. El poder de la habilidad aumenta con cada enemigo derrotado y se reinicia a dos cuando se utiliza. Tira un dado sagrado, recibes un punto de daño. Los dados sagrados pueden utilizarse como cualquier otro color. Recuperas dos puntos de salud por cada tres enemigos que mates. Vale. Pues chicos. Right and Down and Dice. Es la secuela de Right and Down. Con un estilo de juego totalmente distinto. El otro era mucho más rápido. Porque no había combate. Simplemente te desplazabas. Y en función de tu vida, tu defensa y tu ataque. Pues llegabas más lejos o no. También comprabas y demás. Llegabas a campamentos, lo típico. La jugabilidad. Perdón. El avance es similar. En el Right and Down. Pero no tenía estos combates ni nadados, evidentemente. Ese está bastante guapo. Ese está mucho más profundo. El concepto Rocklike. Está mucho más presente. Y bastante viciante. Solo que no veas la dificultad. Eso de los dados iguales. Es una putada. Pero bueno. Lo tendréis disponible el día 23 de enero. No sé cuándo veréis este vídeo. Supongo hoy día 21. Así que el martes. ¿No? Porque hoy es domingo, creo. 22 minutos. Sí, el martes. Así que nada. Te lo dejo en la descripción. Déjate un like. ¿Vale? Chao. 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 Chao.